Bienvenidos a América Directo, nuevamente vamos a hablar de economía y vamos a hablar en el día de hoy sobre uno de los países que está atravesando uno de los más duros momentos económicos de los últimos años, incluso como se define en España, están viviendo el peor momento económico en la historia de la democracia española. Por eso es que hemos invitado hoy al doctor en Economía, Juan Ramón Rayo, un economista de la escuela austríaca, de la escuela liberal, un economista que ha recibido, entre otras cosas, el premio Julián Marías en el año 2011 a la trayectoria científica en el ámbito de las ciencias sociales. Es un joven economista que además colabora con un muy reconocido catedrático español que es el doctor Jesús Huerta de Soto y además este economista escribe un blog sumamente interesante donde precisamente analiza la situación económica española, analiza incluso lo que ocurre en otros países y las fórmulas y claves para poder salir adelante en un momento económico de fuerte crisis. Juan Ramón, bienvenido a América Directo. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, mientras comenzamos con esta entrevista queremos comentarle también a la gente que nos puede enviar en directo sus preguntas en el formulario que puede ver al pie de nuestra pantalla y el doctor Rayo estará contestándolas en vivo y en directo como estamos en este momento. En primer lugar, Juan Ramón, España se está encaminando a alcanzar una cifra récord de gente desempleada, de gente sin trabajo, de prácticamente 6 millones de personas. El gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, asumió hace menos de un año y desde que asumió no ha hecho más que aplicar una serie de ajustes que consistió básicamente en incrementar la presión impositiva sobre la sociedad, achicar el gasto público y esto en lugar de generar más confianza parece que lo único que está haciendo es que España sea cada día un país más inseguro. Al menos así lo reflejan los datos de la prima de riesgo o más conocido aquí en América Latina como el riesgo país, que hay ya predicciones que hablan de que llegará a los 750 puntos. La pregunta que uno tiene que hacerse, e incluso la hago como un argentino, ¿España es hoy la Argentina del año 2001? España puede serlo, desde luego. Comentabas que el gobierno ha hecho, solo ha hecho que aplicar ajustes para tratar de reducir el déficit. Bueno, en realidad los ajustes solo se los ha aplicado al sector privado y ahí ha estado el problema. Los ajustes deberían haberse concentrado exclusivamente sobre un sector público como el español que está a todas luces sobredimensionado desde cualquier punto de vista en que intentemos verlo o medirlo y en cambio lo ha concentrado todo este gobierno que se las daba casi de liberal, casi de amigo de la libre empresa, casi de amigo de las economías privadas, del emprendedor. Al final lo que ha hecho ha sido tratar de consolidar un modelo de Estado insostenible a costa de grabar de manera exagerada, de manera salvaje, a familias y empresas españolas. Nada más llegar al poder lo que hizo fue subir los tipos del impuesto sobre la renta español a los niveles más elevados de Europa. Hay comunidades autónomas en España, por ejemplo Cataluña, donde el tipo marginal máximo está en el 56%. Esto no para los rentas de renta superior a un millón de euros como LAND, sino para rentas sustancialmente mucho más bajas. Luego ha subido también el impuesto de sociedades, no el tipo, pero sí ha quitado casi todas las deducciones, con lo cual al final las empresas pagan mucho más. Ha subido el IVA del 18 al 21% e incluso muchos productos que estaban pagando el 7 los ha pasado o que estaban pagando el 8 tras la última subida, los ha pasado el 21, con lo cual nueva ronda de subida de impuestos y también ha subido ampliando la base las cotizaciones a la seguridad social. En definitiva, no hay un solo impuesto en España que el gobierno liberal, decían, de Mariano Rajoy no haya subido muchísimo más, no haya un poquito más, sino muchísimo más que el gobierno socialista, el desastroso gobierno socialista también de José Luis Rodríguez Zapatero. Juan Ramón, tú acabas de definir el desastroso gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿Por qué llega España, digamos, a esta situación? Hay una, digamos, una corriente, yo que he vivido muchos años en España, hay una corriente que decía, no, lo que ocurre es que España ha vivido una burbuja inmobiliaria, entonces esta burbuja inmobiliaria es la que ha provocado la crisis. La pregunta es, ¿ha sido la burbuja inmobiliaria o ha sido el exponencial crecimiento del gasto público el que ha desembocado en esta crisis? Es un poco todo. Es decir, a mí me gusta describirlo como que se han dado tres burbujas. La primera es la burbuja financiera, que fue que los bancos comerciales españoles, gracias a que tienen el privilegio de acceder a una entidad que se conoce como Banco Central o Banco Central Europeo, que es un monopolista del dinero, un monopolista público, es una entidad pública, y gracias a que esta entidad pública bajó extraordinariamente los tipos de interés a partir del año 2002, estos bancos comerciales pudieron prestar ingentes cantidades de crédito a todos los agentes de la economía española, muy en particular a familias y empresas. Familias y empresas, pues tomaron el dinero prestado a bajas tasas de interés, ¿y qué hicieron con ese dinero? Pues lo destinaron sobre todo, aunque no exclusivamente, pero sobre todo a comprar y producir vivienda. Entonces, esta burbuja financiera dio lugar a la burbuja inmobiliaria, que fue un absoluto despropósito. En el año 2006, por ejemplo, se construyeron más de 800.000 viviendas, es decir, más de lo que construyeron simultáneamente ese mismo año Alemania y Francia juntas, con más de tres veces más población que la española. Entonces, muchos se quedan ahí, como si ahí terminara toda la historia. Es verdad que ahí se gestaron numerosos problemas. Por ejemplo, todos los trabajadores que pudieron encontrar un empleo bastante bien remunerado gracias a la actividad ilusoria que generaba la burbuja inmobiliaria. Pero ahí no termina la historia y si nos quedamos ahí no entendemos todos los acontecimientos que ahora se están desarrollando en torno a la crisis española. Y es que gracias a esa burbuja inmobiliaria, o por desgracia, como consecuencia de esa burbuja inmobiliaria, la recaudación tributaria de las administraciones públicas españolas creció de una manera descomunal, es decir, creció casi un 60% en 2007, era un 60% superior a la de 2001. Eso significa que los políticos en el año 2007 manejaban 150.000 millones de euros más de presupuesto que en el año 2001. Claro, un político que de repente se encuentra con 150.000 millones de euros más en su presupuesto, lo que hace es gastarlo. ¿Gastarlo en qué? Pues en lo que sea, da igual, ampliamos el estado de las maneras más absurdas e inverosímiles posibles. Ahí están pues aeropuertos vacíos, redundantes, carreteras que no llevan prácticamente a ninguna parte. La cuestión es gastarlo y porque claro, si no lo gastas, al final el año que viene no cuentas con él, ¿no? Y claro, esos gastos que en el año 2007 se financiaban con los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria, se han consolidado a partir del año 2007, con lo cual cuando pincha la burbuja inmobiliaria, deberían haber, los ingresos obviamente se desplomaron en torno a un 15%, tampoco es que se desplomaron un 80%, caíeron un 15%, y los gastos que deberían haber caído correlativamente para no tener déficit, un déficit que aplaste las finanzas públicas españolas, lo que hicieron fue seguir creciendo de manera importante. Y ahí se explica pues este enorme agujero que tienen las cuentas públicas españolas y que sí, como decías antes, pueden conducir a España a una situación muy parecida a la de Argentina en 2001. Juan Ramón, a ver, los últimos datos revelan que la calificación de la deuda española, en un momento una de las deudas, digamos, con mejor calificación del mundo, con grandísima confianza, con los bancos, digo, como el Santander que ya estaban entre los, si mal no recuerdo, entre los cinco bancos más importantes del mundo, todo eso prácticamente en tres o cuatro años ha cambiado sustancialmente. En las últimas horas también Standard & Poor's está admitiendo que baja la nota de la calificación de España y que además la perspectiva sigue siendo negativa. La pregunta es, ¿qué es lo que está demorando tanto el rescate de la economía española por parte de la Unión Europea? Bueno, realmente el rescate se está demorando por cuestiones políticas. A mí no me gusta el rescate, yo creo que el rescate puede ser incluso negativo para la economía española, no desde luego con respecto a la situación actual, sino con respecto a la situación que podríamos tener si tuviésemos y si disfrutáramos de un gobierno responsable que tomara las medidas adecuadas, es decir, bajar mucho el gasto público, bajar los impuestos y reducir el endeudamiento público. Para ello obviamente tienes que bajar mucho más el gasto público de lo que bajas los impuestos. Pero claro, la situación actual ha sido que el gobierno socialdemócrata de Mariano Rajoy se ha empeñado, se ha empecinado en que no va a bajar un solo euro el gasto porque ahora gastamos prácticamente lo mismo que en el año 2009, es decir, el año de más gasto público de la historia de España con diferencia, gastamos en torno a un 20% más que en el año 2007 en el pico de la burbuja. Es cierto que el gobierno baja unos gastos pero aumenta otros, con lo cual al final el gasto total no varía. Bueno, pues esta situación que el gobierno no quiere revertirla y quiere consolidarla es lo que ha llevado a que España no se pueda financiar en los mercados. Y las agencias de calificación están siendo extremadamente generosas con la nota que le corresponde a España. España hace tiempo que ya cotizan los mercados a un nivel de bono basura. España no podría financiarse en los mercados si no fuera por la perspectiva de rescate de la Unión Europea. Y un país, un emisor que no se puede financiar por sí mismo en el mercado, es un emisor al que le corresponde una calificación de bono basura. Incluso si tiene que ser rescatado, es decir, un emisor que tiene que ser rescatado es bono basura, como puede serlo Portugal o como puede serlo Grecia, aunque obviamente este país está muchísimo peor que nosotros, lo cual no significa que no podamos llegar a estar como ellos. Entonces, ¿qué está retrasando el rescate? Pues consideraciones políticas. El gobierno no quiere hacer recortes de verdad y la Unión Europea le exigiría muy probablemente que hiciera recortes de verdad. Luego eso tampoco es garantía de que los haga, porque el ejemplo griego es el más evidente. Es decir, ponemos muchas condiciones y luego no cumplimos ninguna. Claro. Vamos a comenzar, Juan Ramón, con algunas preguntas que nos están llegando en tiempo real, en este momento, a través del formulario que la audiencia puede ver al pie de nuestra pantalla. Gabriel González, desde España, nos pregunta, o te pregunta, dice, ¿es contemplable un escenario con cierta probabilidad en el que las circunstancias fuercen una salida del euro de España? Sí, sí, sí puede suceder. Sí puede suceder y, de hecho, el mercado lleva meses descontando esa posibilidad. De ahí que, por ejemplo, el IBEX 35, la bolsa española, pues se desplomara hasta los 6.000 puntos o de ahí que tuviésemos la primera de riesgo disparada antes de que Draghi anunciara que puede, el presidente del Banco Central Europeo, que puede proceder a rescatar a la economía española. Sí, se puede dar. No es en absoluto descartable. Sobre todo por una cuestión muy sencilla, es decir, si España no equilibra sus actuales desequilibrios, desequilibrios que se traducen en un sector privado descompuesto, machacado de impuestos y contingentado o restringido enormemente o limitado enormemente por las regulaciones públicas que le impone el gobierno, ese es uno de los desequilibrios que están ahí. Y luego, el otro desequilibrio muy importante es la situación de las finanzas públicas. Entonces, si las finanzas públicas se tienen que ir endeudando recurrentemente, yo creo que todos podemos entender que llegará un momento, no muy lejano ya, porque ya el año que viene vamos a cerrar, en el mejor de los casos, con una deuda pública del 90%, equivalente al 90% del PIB, en el que no podremos hacer frente a esa deuda pública y será necesario impagar esa deuda pública. Entonces, la manera más sencilla y más cómoda para los políticos de impagar la deuda es devaluando la divisa. Es decir, sí, yo te pago, pero te pago una moneda inflada de miseria y que no vale nada, y que además puedo imprimir yo precisamente para pagarte. Entonces, lo más sencillo, llegado el momento en el que España tenga que impagar, y es un momento que, si no fuera por el rescate europeo, ya estaríamos en él, pues lo más, vamos, lo más práctico para nuestros políticos, para nuestra casta política, desde luego será salir del euro y ponerse a imprimir nuevas pesetas para financiar sus gastos y para impagar la deuda a los acreedores extranjeros. Juan Ramón, uno de los temas en los que has hecho hincapié en esta conversación es en la necesidad de bajar el gasto público, el gasto público español. Sin embargo, hemos visto las reacciones, la gente sale a la calle en las principales ciudades en señal de protesta cuando les hablan de que van a bajar el gasto en sanidad o que van a bajar el gasto en educación. Y hay varios, incluso varias, no digo escuelas, pero es muy popular oír la frase, el gasto público es inelástico a la baja, es decir, el gasto público siempre solo puede subir o congelarse, nunca puede bajar. ¿Cómo se puede conseguir que España reduzca de manera efectiva el gasto público sin que eso tenga un impacto directo en la sociedad? Bueno, el impacto directo lo va a tener, lo reduzcamos o no, y la prueba más clara son las protestas que tenemos ahora mismo. El gasto público no ha bajado, ha seguido subiendo, y sin embargo tenemos las calles realmente alborotadas, lo cual significa que la gente sobre todo se está manifestando, habrá de todo, por supuesto habrá gente a lo mejor a la que sí que haya experimentado un cierto recorte y salga a protestar por ello, pero en general la gente se está manifestando por el mensaje de que están recortando y ante la perspectiva de que puedan recortar mucho más. Son más manifestaciones preventivas que manifestaciones reactivas. Entonces, la extrema torpeza de este gobierno, o una de las extremas torpezas de este gobierno, a través de las cuales nos ha hecho encallar a todos y nos ha abocado casi a la suspensión de pagos, es precisamente no haber entendido que la calle la iba a tener incendiada recortara o no recortara, con lo cual ha optado por no recortar, con lo cual el país sigue en la senda de la suspensión de pagos, con lo cual, de nuevo, no hay ni expectativas de recuperación, ni de creación de empleo, ni de aumentos de la recaudación, no porque suban los impuestos, sino porque aumente la actividad económica, como consecuencia de que, ya digo, tenemos ese desequilibrio fundamental, el de las finanzas públicas, que no se ha solucionado. Entonces, si en cambio hubiésemos recortado desde un principio, en la medida en que teníamos que hacerlo, y en la medida en que teníamos que hacerlo era alrededor de 130.000, 140.000 millones de reducción del gasto anual, ahora mismo España tendría un presupuesto equilibrado, es verdad que habría protestas, pero ya las hay ahora, y el capital volvería a entrar en España, con lo cual tendríamos una cierta perspectiva de recuperación. Ahora no, ahora todo el mundo sabe que la situación es extremadamente transitoria, porque este país no se puede mantener indefinidamente endeudándose en un importe equivalente al 10% del PIB cada año, y eso es lo que está haciendo este gobierno irresponsable, lleno de socialdemócratas manirrotos que nos están llevando a, ya digo, a una situación muy cercana a la bancarrota y que están ahuyentando la inversión nacional y extranjera en este país. Juan Ramón, Manuel Sayeg, de Argentina, que nos está viendo en este momento, dice ¿qué influencia crees que hubiera tenido una eventual victoria del Partido Socialista en la crisis española? O sea, si los resultados hubieran sido diferentes. Dice, ¿crees que hubieran sido más efectivos en buscar una salida de la crisis por fuera del Fondo Monetario o simplemente hubieran intentado seguir ligados a la eurozona bajo cualquier costo? Bueno, yo creo que hay que seguir ligado a la eurozona, eso es lo primero, es decir, salir de la eurozona para ponernos a devaluar la peseta, a inflar la peseta, darles a los políticos la imprenta de pesetas para que puedan financiar todos sus gastos, ya digo, generando inflación para que no hagan las reformas que necesita la economía española, que son muchísimas en todos los sectores, para que no reduzcan el gasto, etcétera, yo creo que sería desastroso. ¿El problema cuál ha sido? El problema, primero, es que el gobierno de Zapatero llevó una línea de inacción consistente en subir impuestos y en no bajar el gasto y ha llegado el gobierno de Mariano Rajoy, que algunos esperaban, otros, pues no fuimos tan ingenuos, afortunadamente, algunos esperaban que le diera la vuelta a esa política desastrosa que había conducido o que había arrastrado a España contra las cuerdas, y lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy ha sido amplificar todavía más las líneas desastrosas de actuación del gobierno de Zapatero. Ha subido mucho más los impuestos y ha rebajado mucho menos el gasto público. Con lo cual, claro, la impresión que da este país a todo el mundo es que este país no tiene solución, porque cuando llegó el gobierno de Rajoy al poder, hubo un par de meses en los que la prima de riesgo, en los que el riesgo país, estuvo bajando porque la gente esperaba que este gobierno, los inversores esperaban que este gobierno le diera la vuelta a la situación con respecto a la anterior. Pronto comprobaron que no, que era tan malo o peor que la anterior y que, por tanto, no iba a sacar a España de la crisis porque no tenía voluntad de hacer las reformas que necesitábamos y los ajustes que necesitábamos. Por tanto, la tragedia es esa. La tragedia es que tanto unos como otros, lo que popularmente se conoce como casta política, no están interesados en sacar a España de la crisis, sino en conservar sus privilegios, sus prebendas y sus gastos públicos para colocar a sus amigos y para mantener a sus redes clientelares. Y eso no se quiere tocar y si no se toca, no solo eso, sino toda la estructura, superestructura de gasto público en España, no tenemos solución. Bueno, las preguntas siguen llegando mientras estamos haciendo la entrevista. Pancho López nos dice, por favor pregunten si ahora mismo se están dando las mismas condiciones a nivel mundial para un apocalipsis financiero como el de 1929. ¿Está el mundo al borde de la ruina? Pregunta Pancho López, desde España. Bueno, tanto la crisis del 29 como la degeneración de la crisis actual es una crisis, o fueron crisis agravadas enormemente por el pésimo intervencionismo gubernamental. Entonces, yo no hablaría de apocalipsis o de necesidad de apocalipsis financiero, ni mucho menos. Ahora está bien. ¿Que pueda haberlo? Pues si los políticos son tan cortos de miras como para repetir e insistir, para repetir los errores del 29, por ejemplo cerrar todo el comercio internacional, que eso sería un desastre, o para insistir en los errores que se están experimentando ahora, es decir, seguir incrementando el gasto público o al menos no reducirlo en la magnitud en la que se debería reducir y tratar de financiar ese gasto, ya sea monetizando deuda masivamente, con lo cual solo estamos posponiendo la resolución de esos problemas agravados en el futuro o subiendo ya impuestos, con lo cual solo estamos desangrando al debilitado sector productivo español o de cualquier otro país para costear una infraestructura estatal absolutamente desmadrada y absolutamente ineficiente, pues vamos, si eso se sigue acumulando, si esos desequilibrios se siguen acumulando, desde luego puede devenir un desastre. Esperemos que se sea lo suficientemente sensato, aunque visto lo visto, sobre todo en España, uno tiende a desconfiar de ello para, en el momento adecuado, pues dar la vuelta y cambiar las tornas. No está escrito que tenga que haber un apocalipsis financiero. Ahora bien, los políticos sí pueden, con sus nefastas recetas intervencionistas, llevarnos en su momento, más adelante, a un apocalipsis financiero. Juan Ramón, recién hacías alusión a la crisis del 29 y a que una también de las, en parte causas y bueno, luego también vino toda una ola de proteccionismo, es precisamente el cerrarse al mercado internacional. Me gustaría trasladarnos un poco más allá de la crisis española, sobre la que vamos a volver a lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Yo vivo en la Argentina y en nuestro país, desde hace bastante tiempo, las políticas del gobierno actual han elevado sustancialmente los impuestos a la importación. En la Argentina no se consiguen aparatos como el iPhone. Comprar un Apple vale tres veces más que en cualquier otro lugar del mundo y todo en defensa de lo que se llama la industria nacional y de la creación del empleo. Esto en las últimas horas se ha acentuado, donde ahora ya un argentino prácticamente tiene que pedir casi permiso para poder viajar al exterior. No sé cuán de cerca sigues estas realidades de América Latina, pero me gustaría tener tu parecer y tu opinión sobre estas políticas que un poco estamos viendo en países como la Argentina, como Venezuela, en parte también en Ecuador, donde se están elevando los impuestos, digamos, complicando las importaciones para, en teoría, favorecer el desarrollo interno de la industria y de la producción de bienes y servicios. ¿Cómo lo ves tú desde allí? Bueno, a mí en un tema me toca muy de cerca porque uno de mis libros, los honores de la vieja economía, que es una crítica a Keynes, pues han tenido que hacer una edición exclusiva en Argentina por la dificultad de exportar ese libro desde España a la Argentina. El intervencionismo genera ese absurdo tremendo que es, bueno, si realmente todos nos beneficiamos por el hecho de restringir, de acotar los ámbitos comerciales, ¿por qué no imponemos aranceles en los barrios o en las ciudades? ¿Por qué no protegemos la industria nacional de una ciudad impidiéndonos o bloqueando el comercio con otras ciudades en Argentina o en España o en cualquier otro país? Realmente la economía se basa en la división del trabajo, es decir, en que cada uno se especializa en aquello en lo que es mejor y colabora, coopera con el otro en aquello en lo que se ha especializado para tener intercambios mutuamente beneficiosos. El hecho de decir, vamos a cerrar las fronteras para que aquello que pueden producir mejor otros, de manera más barata, economizando recursos, con mayor calidad, lo tengamos que producir nosotros, eso significa que nosotros vamos a producir mucha menor cantidad de peor calidad y que, por tanto, nosotros disfrutaremos de muchos menos bienes. Esto es tan sencillo como, pensemos, estaríamos mejor si tuviésemos que cultivar nuestra propia comida, tejer nuestra propia ropa, etcétera. No, lo lógico es que nosotros nos especialicemos en aquellos productos en los que somos buenos y comerciemos, intercambiemos esos productos con los productores de comida, con los productores de ropa, con los productores de vivienda, porque si no, al final llegamos a una autarquía absolutamente individual donde nos quedaríamos sin bienes. Sería la destrucción de la economía. Entonces, eso trasladado a un esquema internacional, lo que te provoca es que, al final, la economía nacional y, por supuesto, también la extranjera, pero también la nacional, sufran. ¿Por qué? Porque los consumidores se vuelven mucho más pobres y porque los patrones de especialización, de intercambio y de producción internacional se ven distorsionados por una arbitraria decisión política. Juan Ramón, ahora bien, esto que nos explicas resulta bastante claro y cuando uno habla, digamos, con sentido común, parece muy razonable, ¿no? Sin embargo, a la hora de votar, hace apenas unos días, Hugo Chávez obtuvo un 55% de los votos, es decir, un modelo donde solamente exportan petróleo, no producen absolutamente nada más, las empresas expropiadas por el socialismo del siglo XXI son las empresas más ineficientes del mundo. Estos son datos reales. Tambos que producían 3.000 o 4.000 litros de leche en Venezuela, hoy producen 600, que fueron expropiados a sus dueños en su momento. Y esto ha pasado también con la siderurgia. La siderurgia venezolana ha perdido muchísima competitividad. Pero parece que la gente, al menos en Latinoamérica, quiere estos modelos. O sea, la gente quiere que cierren las fronteras, que no podamos comprar un teléfono avanzado o que las computadoras ahora hay que fabricarlas en los países donde uno vive. Mi pregunta es, ¿no hay casi una contradicción entre el deseo de libertad del ser humano con lo que finalmente termina eligiendo? No, realmente yo creo que no. Vamos a ver, yo creo que esto se puede entender bastante bien utilizando dos ideas. Una son las contribuciones de la psicología evolucionista al campo de la economía. Es decir, nuestras estructuras mentales se gestaron en unos entornos que son muy distintos a los actuales, entornos donde no había prácticamente división del trabajo, no había intercambio, no había cooperación en órdenes sociales complejos. ¿Y eso qué significaba? Pues que todo lo que teníamos era lo que había y, por tanto, si uno consumía de más era porque otro consumía de menos, los de fuera no venían a beneficiarnos, a intercambiar con nosotros, a cooperar con nosotros, sino a matarnos o a esclavizarnos o a robarnos. Pues había que... necesitábamos un jefe que dirigiera la caza de manera muy centralizada y muy controlada y, por tanto, nuestras intuiciones económicas modernas sobre lo que es bueno se basan en lo que era razonable en esos entornos que no tienen absolutamente nada que ver con los actuales, en esos entornos tribales o de clanes. Entonces, la intuición, la economía es antiintuitiva y la intuición es que necesitamos un político muy fuerte que nos diga que tenemos que producir y que no, tenemos que protegernos de las amenazas extranjeras y, por tanto, cerrar las fronteras. Necesitamos un gobierno que redistribuya mucho la renta y que le quita al que más tiene para dárselo al que no tiene, aunque eso a largo plazo pauperice la economía y consolide estructuras de pobreza muy claras. Y la otra idea, se ha extendido mucho la imagen de que las democracias como que son racionales o que proporcionan resultados óptimos. Y esto es una idea que también hay que desmitificar. El profesor de la George Mason, Brian Kaplan, tiene un libro muy interesante que se llama El mito del votante racional. Entonces, la economía es una ciencia muy compleja. Incluso los propios economistas estamos discutiendo sobre numerosísimos puntos, incluso sobre puntos que uno podría decir, pero si son básicos, ¿cómo podéis seguir discutiendo 200, 300 años después sobre estos temas? Entonces, la gente de la calle, obviamente, no está puesta en esos debates y no tiene esos conocimientos de la misma manera que yo no tengo conocimientos de física, de arquitectura, de ingeniería. Con lo cual, es un poco absurdo pensar, que si todos somos muy ignorantes en prácticamente todo, en prácticamente todas las áreas de la vida, cuando votemos sobre cuestiones que nos afectan a todos y que hay que decidir, pues, si imponemos aranceles o no los imponemos, si liberalizamos este sector o no lo liberalizamos, si construimos un puente aquí y no lo construimos, con qué materiales lo construimos o con los que no, que el resultado de esas elecciones votados por miles de, o por millones de personas, va a ser un resultado racional y sensato. No lo va a ser. Va a ser un resultado lleno de sesgos, lleno de errores, lleno de contradicciones e incluso perjudicial para la propia gente que lo ha votado en el largo plazo. Entonces, si combinamos estos dos elementos, yo creo que los resultados se entienden perfectamente. La democracia no proporciona necesariamente resultados buenos, positivos o racionales a largo plazo. Los puede proporcionar. Y tenemos ejemplos como el chileno, donde, digamos, la sociedad y los órdenes institucionales son mucho más maduros, están mucho más orientados a largo plazo, se entienden mucho mejor las bases de una economía próspera, pero otros no. Y por tanto, ya digo, los resultados pueden ser disfuncionales, como lo vienen siendo en Venezuela en los últimos 20 años o casi 20, bueno, o más de 20 años incluso. Correcto. Felipe Fernández, desde España, nos pregunta, pues tú acabas de mencionar el caso chileno, y él dice, ¿qué ejemplo hay en el mundo como liberalismo, tanto económico como político? Y él se pregunta si Chile es uno de esos ejemplos. Bueno, muchas veces intentamos buscar ejemplos absolutos, como esto es el paradigma perfecto de todo, porque incluso aquí, pues esta persona, este comentarista, me planteaba coincidencia entre liberalismo político y liberalismo económico. Hay economías o hay sociedades que son muy liberales desde un punto de vista económico, o bastante liberales desde un punto de vista económico, estoy pensando, por ejemplo, en Singapur, pero que son muy poco liberales o bastante menos liberales desde el punto de vista político o civil. Entonces, buscar un ejemplo que sea idílico en todo es tremendamente complicado. Yo creo que hemos de mirar no ejemplos que sean los óptimos, sino ejemplos que sean simplemente mejores que la situación que tenemos en estos momentos en distintos países. En el caso de España, ojalá España fuera como Chile, su estructura institucional, su estructura económica, etc. Es decir, Chile, desde luego, por supuesto, que es un ejemplo para España. Chile, Singapur en economía, Hong Kong en economía, Australia, Nueva Zelanda, son todos países que nos pueden proporcionar ejemplos en muchas cosas. Estados Unidos, por ejemplo, también nos puede proporcionar ejemplos en unas, no en otras. El sistema sanitario estadounidense es desastroso, no porque sea privado, sino porque está hiperregulado a través de convenios colectivos, por los sindicatos, también por la política con programas gubernamentales, etc. Entonces, Estados Unidos hay que emular aquello que es bueno. No hay que emular su sistema de banca central, no hay que emular su sistema sanitario, etc. Y de otros países también. Por tanto, yo creo que sí que podemos encontrar por todo el mundo ejemplos de prácticamente todo de sectores libres que funcionan mucho mejor que sectores intervenidos. Ahora, que en un mismo país coincida todo es más complicado, aun cuando, ya digo, sí que podemos tener referencias en las que fijarnos. Y Chile, por ejemplo, es una referencia ya no para otros países de América Latina, sino también para España. Juan Ramón, uno de los temas, hoy nos respondías acerca de la situación de España y de la eventualidad de que decidiera salir del euro con una solución política fácil, devaluar moneda, hacer grandes emisiones y luego los problemas de inflación seguramente los padecerán los gobiernos que vengan. Bueno, no, los gobiernos no, la ciudadanía. Es cierto, es la gente la que padece la inflación. Cuando uno analiza o mira un poco la situación de América Latina, se puede encontrar, como tú decías, el ejemplo del liberalismo económico de Chile, un país donde la inversión crece de manera permanente, los índices de pobreza se reducen cada vez más y, bueno, hay muchos aspectos todavía a corregir. Un caso que me gustaría que nos comentes también es el caso de Ecuador. Ecuador hace 10 años aproximadamente renunció, digamos, a su soberanía monetaria, que a los políticos les gusta utilizar también como una representación del nacionalismo. Y optó por la dolarización. Cuando uno habla con la gente de Ecuador, dice, Correa, Rafael Correa tiene una alta popularidad, es un político también bastante intervencionista en la economía, sin embargo, como dicen los ecuatorianos, contra el único que va a perder las elecciones es contra el dólar. Es decir, si Correa decidiera salir de la dolarización, probablemente su popularidad se reduzca sistemáticamente. ¿Hay verdaderos peligros en que un país renuncie a su signo monetario y simplemente se aferre a una moneda o a un sistema, digo, recuerdas que en la Argentina tuvimos la convertibilidad, digo, ¿cuáles son los peligros verdaderos de aferrarse a sistemas monetarios menos expuestos a las decisiones políticas de los gobernantes? Bueno, el sistema monetario ideal, que sería un sistema monetario libre, donde los ciudadanos pudiesen elegir el medio de pago, el dinero que quieren utilizar, y previsiblemente elegirían el oro o promesas de pago convertibles en oro, es decir, billetes, depósitos de los bancos convertibles en oro, pues es un sistema que ha sido abortado o saboteado por los gobiernos desde hace décadas, ¿por qué? Precisamente porque les imponía a los gobiernos un corsé muy rígido, muy estricto a la hora de poder financiar programas de gasto público muy expansivos o a la hora de proporcionar financiación ilimitada a la banca. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo de gobiernos que deciden sabotear un sistema monetario que funciona y que nos habría, por ejemplo, blindado de la crisis actual para lograr un interés personal. Luego tenemos ya, cuando ya se ha abandonado el oro, pues tenemos monedas más o menos serias. No es lo mismo el franco suizo que el dragma griego, o no es lo mismo el peso argentino no ligado al dólar que cuando está ligado al dólar, porque incluso cuando está ligado al dólar, luego pues tenemos cambios paralelos y hacemos barbaridades, ¿no? Pues imaginémonos si no estuviese ligado. Lo mismo en Ecuador. Entonces, Ecuador, desde luego, pues ahora ya lleva años erigiendo al poder a un político, como dices, muy intervencionista. Pero, por suerte, no solo en Ecuador, sino también en otros países, como puede ser el caso de Brasil, el sistema institucional que se ha diseñado tiene tantos contrapesos que no permite desplegar muchas de esas políticas intervencionistas en toda su extensión. En el caso de Ecuador, esos contrapesos no son muchos, pero el dólar, desde luego, es un contrapeso muy claro que impide que Correa se ponga a monetizar moneda en el banco central, se ponga a gastar muchísimo más, trasladándole el impuesto inflacionista a los ciudadanos, culpando a los empresarios porque suben los precios y son muy malos. Pero, por ejemplo, en Brasil, sí hay un sistema de contrapesos mucho más amplio que está impidiendo que, desde los políticos brasileños, que no son una casta política que se haya reformado de manera muy intensa, como pueda serlo la chilena, pues hagan auténticas barbaridades y eso está permitiendo que Brasil, por ejemplo, crezca, atraiga inversión internacional, etcétera, etcétera. Juan Ramón, en el caso de la Argentina, bueno, y en algunos países también latinoamericanos, sobre todo desde los sectores públicos y sobre todo los gobiernos, suelen, digamos, como asustar a la gente con el tema de la crisis internacional, ¿no? O sea, el mundo se está cayendo a pedazos, el mundo se está derrumbando, todo parece ser un desastre, entonces se fomenta esta idea de lo que hablábamos recién, de los proteccionismos, del cierre de la economía. Sin embargo, cuando uno recorre varios países europeos, e incluso la misma España, con la severa crisis que lleva, la percepción que tiene el ciudadano que camina por allí, digo, cuando uno va en plan de turista, es, no pareciera ser que el mundo se está destruyendo. En Estados Unidos se dice que está todo mal en la economía, sin embargo, uno ve y ve que la gente está consumiendo, la gente hace planes, la gente se va de vacaciones, o sea, la gente tiene una vida bastante... ¿Qué está pasando en el mundo? O sea, ¿realmente el mundo se está destruyendo? ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial por la crisis económica? O en realidad esto está focalizado en lugares muy concretos. No, yo espero que no lleguemos a la Tercera Guerra Mundial, ni mucho menos, aunque tampoco, insisto, tampoco es descartable, no hay nada que nos proteja ya de manera definitiva y por siempre de un conflicto bélico como el que se vivió en Europa o en el mundo en general hace 70-80 años. No hay ninguna garantía frente a ello que nos impida no repetir esos mismos errores, pero de momento yo creo que no estamos encaminados necesariamente hacia ello. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que Occidente en general, sobre todo desde que se empezó a machacar al patrón oro, se ha acostumbrado a vivir muchísimo del crédito. ¿Y qué es vivir del crédito? Es consumir hoy y prometer pagarlo mañana, pero llega un momento en el que para pagarlo mañana tienes que producir y para producir necesitas tener una economía funcional y una economía funcional no se consigue una economía que está masacrada por los impuestos, que está masacrada por las regulaciones, ni una economía que ha sido incluso distorsionada por el propio proceso de vivir a crédito, de gastar a crédito y de consumir a crédito. Entonces, cuando ha llegado, mejor dicho, el momento de pagar, para pagar necesitas gastar menos de lo que produces. Y claro, si tu producción se desmorona porque se especializó en productos en los que no debería haberse especializado, como la vivienda, debido a las distorsiones financieras, y además se te pide que tienes que ahorrar, es decir, que gastar menos de lo que estás produciendo, claro, la caída de tu nivel de vida frente a un momento en el que gastabas mucho más de lo que producías es muy considerable y ahí es donde los gobiernos están intentando sostener ese nivel de vida burbujístico y artificial mediante planes de estímulo, que en realidad lo único que hacen es cargarse las finanzas públicas y abocar a la economía hacia el abismo, pues tratando de inyectar crédito en la economía para que mantenga su nivel de gasto previo. Pero ese nivel de gasto previo es un nivel de gasto inflado. Entonces, en España todavía no han llegado, de verdad, los ajustes que son imprescindibles. Imprescindibles nos guste o no nos guste. Vendrán por las buenas o vendrán por las malas. Y lo que yo propongo es que los hagamos por las buenas de la manera más racional, lógica, sensata y menos contraproducente posible. Otros simplemente quieren ganar tiempo y huir hacia adelante. Es decir, seguir acumulando deuda, seguir acumulando intereses y posponer, por tanto, un ajuste muchísimo mayor en el futuro, del que sería ahora, como tiene que ser ahora mucho mayor que si lo hubiésemos hecho en el año 2008, cuando algunos ya decíamos que había que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que como muchos países siguen viviendo del crédito todavía, pese a todo hoy en día, gracias, ya digo, a las políticas absurdas de los gobiernos de gastar con cargo al endeudamiento, pues no se nota tanto. Pero en cuanto eso cambie, a corto plazo se va a notar mucho. A largo plazo, yo creo que hay que ser razonablemente optimistas con que si disfrutamos de economías medianamente libres, cuanto más libres mejor, y de economías no esquilmadas desde un punto de vista tributario, nuestro bienestar irá notablemente a mejor. Nos pregunta Germán Alonso, desde España, dice, ¿qué opina del ejemplo de Islandia que se pone entre la izquierda europea? No, el ejemplo de Islandia es un muy mal ejemplo. Es un muy mal ejemplo porque no se entiende muy bien, ha cundido un mensaje de lo que se hizo en Islandia que no tiene nada que ver con la realidad. En Islandia se suele decir que los bancos se dejaron quebrar, dejaron que quebraran, no se les rescató, y además que se han juiciado a los políticos. Primero, empezando por el final, que se han juiciado a los políticos, pues puede estar bien o puede estar mal. Es decir, desde luego, aquellos que han cometido más tropelías, pues habrá que enjuiciarlos. Pero eso en sí mismo no te saca de la crisis. La crisis, lo que tienes es una enorme cantidad de deuda y una economía absolutamente desestructurada que no se te solventa esa papeleta por el hecho de encarcelar a un político, ni siquiera por el hecho de expropiarle todas sus riquezas. ¿Por qué? Porque el patrimonio del político no da para cubrir todos los agujeros que su nefasta gestión probablemente haya creado. Pero luego, sobre todo, con respecto a los bancos, la idea de que se les dejó quebrar... Yo soy absolutamente partidario de que no se rescate a los bancos con la dignidad de los contribuyentes. Eso es una infamia, un error muy grave que puede, primero, que es injusto porque el contribuyente no tiene por qué pagar los disparates que han cometido otros y luego, además, puede llevar a tu economía a hundirse, como le está pasando a España o como, sobre todo, le pasó cuando se pensaba, ahora vuelve ese temor, a que el gobierno de España se tenga que hacer cargo del 100% de la recapitalización de sus bancos. Pero en Islandia no sucedió eso. En Islandia lo que sucedió fue que los bancos impagaron sus deudas ¿a quién? A los acreedores extranjeros. Pero no a los acreedores nacionales. De hecho, a los acreedores nacionales el gobierno rescató a los bancos con más dinero, en términos relativos, por supuesto, del que puso el gobierno de Estados Unidos para rescatar a sus bancos. Por tanto, Islandia no es un ejemplo de dejar quebrar a los bancos. Islandia es un ejemplo de atracar a los acreedores extranjeros para minimizar las pérdidas de los acreedores nacionales. ¿Tiene su sentido? Pues, imagine cualquier español que tenga su dinero en el Deutsche Bank, en la filial del Deutsche Bank en España, y luego quiebre al Deutsche Bank y el gobierno alemán lo que hace es que a ese señor, a ese español que tiene su dinero en el Deutsche Bank español no se le paga para que luego el alemán que también tenía sus ahorros en el Deutsche Bank sufra menos pérdidas. Me parece absurdo y me parece prácticamente delictivo. Lo que hay que hacer es otra cosa, es un bailín. Es decir, convertir las deudas de los bancos en acciones para recapitalizar a los bancos sin que el contribuyente ponga un solo euro. Pero vamos, Islandia es un pésimo ejemplo de todo. Si queremos buenos ejemplos en esta crisis, hay que ir a los países bálticos, no a Islandia. Nos puedes contar, ya vamos a ir terminando, porque nos siguen llegando preguntas de la audiencia en tiempo real, pero nos gustaría que nos cuentes el ejemplo de los países bálticos que incluso has publicado sobre cómo ellos han abordado esta crisis financiera internacional y han logrado mantenerse en pie sin afectar al contribuyente. Sí, vamos a ver, el problema de los países en crisis ahora mismo, incluyendo España y también los países bálticos, es doble. Un problema es que su estructura productiva está descompuesta como consecuencia de todos los despropósitos que se gestaron durante la burbuja inmobiliaria gracias al crédito barato promovido por bancos centrales y luego la acumulación de endeudamiento de esas sociedades. Entonces, hay que solucionar estos dos problemas. Uno reduciendo deuda y el otro permitiendo que se creen nuevas empresas, que emerjan nuevos sectores, que reemplacen a los caducos sectores que se gestaron durante la burbuja. Entonces, para lograr estos dos objetivos ¿qué necesitamos? Por un lado, necesitamos mucho más ahorro. ¿Por qué más ahorro? Necesitamos ahorro para pagar las deudas y por tanto para reducir nuestra carga de deuda y necesitamos ahorro porque si tenemos que crear una nueva empresa o transformar una empresa existente hay que invertir y para invertir necesitamos ahorro que se pueda invertir. Y además necesitamos una economía libre. ¿Una economía libre para qué? Pues para que los factores productivos se puedan mover de un lado a otro en las condiciones que puede absorber en ese momento esa economía. Imaginemos que tenemos una legislación laboral como la que hemos tenido y en parte seguimos teniendo en España que impide bajar salarios. Pues si lo que tenemos es que ciertos sectores podían pagar salarios estratosféricos gracias al crédito barato de la burbuja ahora sus trabajadores que no pueden ver rebajado su salario cuando su productividad se ha desmoronado se vuelven inempleables y por tanto no se pueden colocar a producir riqueza. Entonces los países bálticos que han hecho primero han aplicado un plan de austeridad muy riguroso o bastante riguroso en el sector público de modo que pese a que tenían unos déficits públicos como el de España o muy parecidos a los de España hoy prácticamente ya están en equilibrio presupuestario o incluso en superávit en algún caso con lo cual el problema de suspensión de pagos ya lo despejas y luego tienen una economía privada muy libre o bastante libre tampoco quiero muy libre porque siempre se puede mejorar y de manera bastante notable pero bastante libre bastante más libre que la española que ha permitido que los salarios fluctuarán mucho la gente dice ah bueno entonces es que habrán perdido los salarios mucho poder adquisitivo no necesariamente no se trata de que los salarios bajen todos muchísimo se trata de que aquellos que tengan que bajar bajen y aquellos que tengan que subir suban en los países bálticos hay salarios que han caído un 40% por ejemplo los de la construcción porque obviamente no puedes pretender que se siga cobrando lo mismo que en la burbuja y hay otros salarios que han subido un 10 al final eso es lo que te permite es reconstruir la economía que es lo que han hecho estos países estos países ahora exportan un 50% más que durante los años de la burbuja es decir las exportaciones han crecido muchísimo y eso que les ha permitido pues que si en el año 2006 o 2007 tenían un déficit exterior del 20% es decir tenían que asumir una deuda año a año equivalente al 20% de su PIB para seguir en funcionamiento hoy o tienen un déficit muy pequeño del 2 o del 3 o algún año incluso han tenido superávit y eso significa que el país es viable que el país se ha reajustado se ha saneado y que por tanto puede volver a crear riqueza y gracias a ello que están haciendo pues crecieron el año pasado a tasas del 6 van a crecer el año que viene según el FMI a tasas del 3% aun cuando Europa está toda estancada y su tasa de paro que en el año 2009 2010 llegó en algún momento incluso a superar a la española en cualquier caso llegó al 20% ahora está en todos ellos por debajo del 14% o incluso en el caso de Estonia por debajo del 10% por tanto ese es el camino que hemos de seguir no ya los bálticos no ya España sino todo Occidente y es el camino que los políticos manirrotos que tenemos que quieren conservar su poder sus prebendas y su gasto público en los niveles actuales no quieren seguir es el camino contrario al que estamos siguiendo ahora el camino que seguimos ahora es el camino de la suspensión de pagos y de la desestructuración económica y social de nuestros países el camino que hay que seguir es el contrario es el camino de la libertad y de la prosperidad Juan Ramón para terminar hay dos temas uno que es Julio Segura que nos acaba de enviar una pregunta que acaba de entrar hace minutos hace 5 minutos y él lo plantea desde Argentina con un poco la visión esta nacional que se está de alguna manera instalando en el país dice ¿por qué aplican las recetas del fondo monetario si no sirven si quieren salir de la crisis produzcan y no achiquen nadie puede multiplicar dividendos Sí, yo estoy de acuerdo en que las recetas del FMI no sirven es decir las recetas del FMI son recetas dirigidas a subir impuestos a prácticamente no cambiar nada de la economía tratar de mantener modelos pues muy donde el Estado es muy grande y donde el peso del Estado es muy grande en la economía tratar de consolidarlos con parches básicamente lo que hay que hacer es transformar ese modelo de manera mucho más radical bajando impuestos en lugar de subirlos bajando de manera muy intensa el gasto en lugar de mantenerlo o apenas bajarlo y efectivamente como ha comentado para crecer necesitamos producir pero para producir necesitamos libertad y necesitamos ahorro y el Estado lo que está haciendo es consumir todo ese ahorro despilfarrar todo ese ahorro en producciones que no tienen ningún valor es decir está quemando ese ahorro como ya ha hecho Japón y por eso lleva 20 años en depresión en proyectos que no sirven entonces ya digo tenemos que liberalizar la economía y tenemos que ahorrar más ahorrar más achicando el sector público y permitiendo que el sector privado que es el que tiene que producir los bienes que necesitan que demandan los consumidores crezca correlativamente que es desde luego muy distinto a lo que está proponiendo el FMI por mucho que se nos venda desde algunos medios de comunicación en que es justamente eso no tiene nada que ver lo que está proponiendo con eso bueno tú dices y hablas de liberalizar la economía en la década del 90 de los 90 en la región de América Latina se impulsaron las que se llamaban las políticas neoliberales o en España se hablaba del neocon de los neoconservadores entonces ha quedado en la memoria de la gente una visión mucho más que de no diría de desprecio pero parece mala palabra o sea si alguna persona se atreve a decir que en los 90 se hicieron ciertas cosas buenas automáticamente se le caen encima y esto ocurre en la Argentina ocurre en Venezuela ocurre en parte en parte muy relativa en Brasil en los 90 ¿hubo realmente liberalismo o hubo digamos solo una parte digamos del liberalismo que fue básicamente unas aperturas económicas para la importación que simplemente dejaron ingresar productos que terminaron supuestamente destruyendo los sistemas productivos yo creo que hay tres cuestiones que hay que distinguir la primera a veces se habla de liberalizar o de austeridad cuando se está haciendo todo lo contrario ahora mismo estamos oyendo que los políticos están aplicando políticas de austeridad y lo que están haciendo es gastando más y subiendo los impuestos eso no es austeridad desde ningún punto que se mire y lo mismo sucede muchas veces con las liberalizaciones se puede hablar de liberalizaciones pues no lo sé por mantener un poco la estructura por ejemplo en la escuela pública se puede hablar que se está liberalizando la universidad pública o que se la está vendiendo a la empresa por el hecho de volver más homogéneas las titulaciones por toda Europa eso no es liberalizar ni mucho menos eso es mantener una estructura estatal modificando algunos de sus puntos luego en ocasiones se liberaliza pero se liberaliza mal es decir se convierten industrias o pasan industrias a ser de titularidad privada pero se mantienen ingentes regulaciones sobre ellas un caso clarísimo es en España en España se liberalizó o se privatizó el mercado eléctrico pero no ha habido liberalización alguna la mitad de los costes del sistema siguen siendo del sector público y la otra mitad están estrechamente regulados por el sector público pensemos que en el sector eléctrico español las eléctricas de facto no pueden decidir ni siquiera cómo producen la electricidad está todo regulado o pervertido a través de incentivos regulatorios por el sector público por tanto tampoco hablemos ahí de liberalización o en el suelo en España que también se dice que se liberalizó y obviamente no se liberalizó porque todo prácticamente siguió controlado por las administraciones regionales y luego hay una tercera cuestión y es que un gobierno puede hacer alguna cosa bien aun cuando todo el resto de políticas sean desastrosas y muchas veces tendemos a meterlo todo en el mismo saco como si todo fueran errores por ejemplo el gobierno del PP es desastroso la calificación global que merece pues sería un 1 o un 2 a estas alturas de la película pero ha hecho alguna cosa que está bien o que no está mal la reforma laboral aunque es insuficiente va en alguna dirección luego ha liberalizado un poquitín muy poquito pero ha abierto algo a la mano en los horarios comerciales etcétera entonces lo que habría que hacer es creer que por el hecho de que un gobierno tan desastroso como el del PP haya tomado estas medidas bien orientadas estas medidas también son desastrosas no hay que separar el grano de la paja al igual que el gobierno de Zapatero fue desastroso pero tuvo una decisión o algunas pero en concreto esta que estuvo bien como fue suprimir el impuesto sobre el patrimonio entonces por muy desastroso que sea eso no significa que esa política en concreto que casi por casualidad o por azar ha tomado este gobierno sea también desastrosa no lo metamos todo en el mismo saco por tanto primero distinguir el lenguaje correctamente si se está socializando más o si se está gastando más no es liberalizar o no es austeridad luego cuando se baja el gasto o cuando se liberaliza puede bajarse mal bueno bajarse el gasto mal público es complicado pero bueno en cualquier caso o se puede liberalizar mal y luego si aún cuando estemos liberalizando bien que las buenas liberalizaciones o las buenas rebajas de gasto no hay que confundir sus efectos con los perversos que tienen otras muchas políticas que adopta ese mismo gobierno Juan Ramón nos quedan en realidad muchas preguntas que no hemos podido hacer la gente sigue enviando mientras estamos hablando y de verdad nos gustaría volver a invitarte en algunas semanas a compartir nuevamente un espacio en América Directo porque nos quedan muchísimos temas en el tintero sobre todo para poder también explicar esta realidad que se vive hay una especie de desconocimiento bastante amplio sobre lo que es el liberalismo y por otro lado también hay una una idea colectiva de que pareciera que ahora estos socialismos del siglo XXI nos llevan a conceptos de independencia etcétera que muchos muchos expertos terminan considerando que terminan en grandes cesaciones de pago en grandes costos sociales que se traducen obviamente en estados enormes que terminan siendo ineficientes que terminan dando malos servicios y finalmente en sectores privados absolutamente asfixiados por impuestos y que buscan finalmente países completamente alejados para poder irse a producir donde finalmente puedan ganar ganar dinero y generar empleo y generar riqueza sobre todo exactamente nos gustaría entonces Juan Ramón volver a contar contigo en algunos días más y seguir charlando sobre esto y desde ya infinitas gracias por compartir con América Directo toda esta charla muchas gracias a vosotros y nos vemos en una semana será hasta pronto entonces gracias bienvenidos a América Directo nuevamente vamos a hablar de economía y vamos a hablar en el día de hoy sobre uno de los países que está atravesando uno de los más duros momentos económicos de los últimos años incluso como se define en España están viviendo el peor momento económico en la historia de la democracia española por eso es que hemos invitado hoy al economista al doctor en economía Juan Ramón Rayo un economista de la escuela austríaca de la escuela liberal un economista que ha recibido entre otras cosas el premio Julián Marías en el año 2011 a la trayectoria científica en el ámbito de las ciencias sociales es un joven economista que además colabora con un muy reconocido catedrático español que es el doctor Jesús Huerta de Soto y además este economista escribe un blog sumamente interesante donde precisamente analiza la situación económica española analiza incluso lo que ocurre en otros países y las fórmulas y claves para poder salir adelante en un momento económico de fuerte crisis Juan Ramón bienvenido a América Directo ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme Muy bien mientras comenzamos con esta entrevista queremos comentarle también a la gente que nos puede enviar en directo sus preguntas en el formulario que puede ver al pie de nuestra pantalla y el doctor Rayo estará contestándolas en vivo y en directo como estamos en este momento En primer lugar Juan Ramón España se está encaminando a alcanzar una cifra los bancos comerciales españoles gracias a que tienen el privilegio de acceder a una entidad que se conoce como Banco Central o Banco Central Europeo que es un monopolista del dinero un monopolista público es una entidad pública y gracias a que esta entidad pública bajó extraordinariamente los tipos de interés a partir del año 2002 estos bancos comerciales pudieron prestar ingentes cantidades de crédito a todos los agentes de la economía española muy en particular a familias y empresas familias y empresas pues tomaron el dinero prestado a bajas tasas de interés y que hicieron con ese dinero pues lo destinaron sobre todo aunque no exclusivamente pero sobre todo a comprar y producir vivienda entonces esta burbuja financiera dio lugar a la burbuja inmobiliaria que fue pues un absoluto despropósito en el año 2006 por ejemplo se construyeron más de 800.000 viviendas es decir más de lo que construyeron simultáneamente ese mismo año Alemania y Francia juntas con más de tres veces más población que la española entonces muchos se quedan ahí como si ahí terminara toda la historia es verdad que ahí se gestaron numerosos problemas por ejemplo todos los trabajadores que pudieron encontrar un empleo bastante bien remunerado gracias a la actividad ilusoria que generaba la burbuja inmobiliaria pero ahí no termina la historia y si nos quedamos ahí no entendemos pues todos los acontecimientos que ahora se están desarrollando en torno a la crisis española y es que gracias a esa burbuja inmobiliaria o por desgracia como consecuencia de esa burbuja inmobiliaria la recaudación tributaria de las administraciones públicas españolas creció de una manera descomunal es decir creció casi un 60% en 2007 era un 60% superior a la de 2001 eso significa que los políticos en el año 2007 manejaban 150.000 millones de euros más de personas récord de gente desempleada de gente sin trabajo de prácticamente 6 millones de personas el gobierno del partido popular presidido por Mariano Rajoy asumió hace menos de un año y desde que asumió no ha hecho más que aplicar una serie de ajustes que consistió básicamente en incrementar la presión impositiva sobre la sociedad achicar el gasto público y esto en lugar de generar más confianza parece que lo único que está haciendo es que España sea cada día un país más inseguro al menos así lo reflejan los datos de la prima de riesgo o más conocido aquí en América Latina como el riesgo país que hay ya predicciones que hablan de que llegará a los 750 puntos la pregunta que uno tiene que hacerse e incluso la hago como un argentino España es hoy la argentina del año 2001 España puede serlo desde luego comentabas que el gobierno ha hecho solo ha hecho que aplicar ajustes para tratar de reducir el déficit bueno en realidad los ajustes solo se los ha aplicado al sector privado y ahí ha estado el problema los ajustes deberían haberse concentrado exclusivamente sobre un sector público como el español que está a todas luces sobredimensionado desde cualquier punto de vista en que intentemos verlo o medirlo y en cambio lo ha concentrado todo este gobierno que se las daba casi de liberal casi de amigo de la libre empresa casi de amigo de las economías privadas del emprendedor al final lo que ha hecho ha sido tratar de consolidar un modelo de estado insostenible a costa de grabar de manera exagerada de manera salvaje a familias y empresas españolas nada más llegar al poder lo que hizo fue subir los tipos del impuesto que en el año 2001 claro un político que de repente se encuentra con 150.000 millones de euros más en su presupuesto lo que hace es gastarlo ¿gastarlo en qué? pues en lo que sea da igual ampliamos el estado de las maneras más absurdas e inverosímiles posibles y ahí están pues aeropuertos vacíos redundantes carreteras que no llevan prácticamente a ninguna parte la cuestión es a gastarlo y porque claro si no lo gastas al final el año que viene no cuentas con él y claro esos gastos que en el año 2007 se financiaban con los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria se han consolidado a partir del año 2007 con lo cual cuando pincha la burbuja inmobiliaria deberían haber los ingresos obviamente se desplomaron en torno a un 15% tampoco es que se desplomaron un 80% cayó en un 15% y los gastos que deberían haber caído correlativamente para no tener déficit un déficit que aplaste las finanzas públicas españolas lo que hicieron fue seguir creciendo de manera importante y ahí se explica pues este enorme agujero que tienen las cuentas públicas españolas y que sí como decías antes pueden conducir a España a una situación muy parecida a la de Argentina en 2001 Juan Ramón a ver los últimos datos revelan que la calificación de la deuda española en un momento una de las deudas digamos con mejor calificación del mundo con grandísima confianza con los bancos digo como el Santander que ya estaban entre los si mal no recuerdo entre los cinco bancos más importantes del mundo todo eso prácticamente en tres o cuatro años ha cambiado sustancialmente en las últimas horas también Standard & Poor's está admitiendo que baja la nota de la calificación de España y que además la perspectiva sigue siendo negativa la pregunta es ¿qué es lo que está demorando tanto el rescate de la economía? ...sobre la renta española a los niveles más elevados de Europa hay comunidades autónomas en España por ejemplo Cataluña donde el tipo marginal máximo está en el 56% esto no para los de renta superior a un millón de euros como LAND sino para rentas sustancialmente mucho más bajas luego ha subido también el impuesto de sociedades no el tipo pero sí ha quitado casi todas las deducciones con lo cual al final las empresas pagan mucho más ha subido el IVA del 18% al 21% e incluso muchos productos que estaban pagando el 7% los ha pasado o que estaban pagando el 8% tras la última subida los ha pasado al 21% con lo cual nueva ronda de subida de impuestos y también ha subido ampliando la base las cotizaciones a la seguridad social en definitiva no hay un solo impuesto en España que el gobierno liberal decían de Mariano Rajoy no haya subido muchísimo más no ya un poquito más sino muchísimo más que el gobierno socialista el desastroso gobierno socialista también de José Luis Rodríguez Zapatero Juan Ramón tú acabas de definir el desastroso gobierno de Rodríguez Zapatero ¿por qué llega España digamos a esta situación? hay una digamos una corriente yo que he vivido muchos años en España hay una corriente que decía no lo que ocurre es que España ha vivido una burbuja inmobiliaria entonces esta burbuja inmobiliaria es la que ha provocado la crisis la pregunta es ¿ha sido la burbuja inmobiliaria o ha sido el exponencial crecimiento del gasto público el que ha desembocado en esta crisis? es un poco todo es decir a mí me gusta describirlo como que se han dado tres burbujas la primera es la burbuja financiera que fue que